Este fin de semana tuve la oportunidad de ver la película de Hombres al Agua, una película francesa que ya se llevó varios premios allá en Cannes y que trata acerca de unos hombres ya maduritos entrando en edad entre 40, 50, yo diría que hasta 60 casi casi, los cuales bueno, pues tienen sus vidas hechas un desparpajo en parte, como que les falta una parte en ellos de madurar, algunos otros de hecho se volvieron demasiado adultos y bueno, cada uno tiene algo que contar, pero bueno, todos ellos convergen en una piscina, así es, en una piscina porque bueno, pues se inscriben a unas clases de nado sincronizado, imagínense, hágame el favor, bueno, estos hombres pues no tienen tal vez la conflexión, el físico y la fuerza de los jovencitos como para entrar algo así, pero quieren pertenecer al equipo mundial, Le Monde Equipe, creo que así se dice en francés. Y vaya, pues es algo muy parecido a Full Monty, ¿se acuerdan de esta película de los noventas? donde varios hombres ya chaborrucones deciden pues entrarle a este rollo del striptease y todo eso, y algunas dicen pues caray, yo creo que sí pueden, y bueno, empiezan a sacar fuerza de voluntad de quién sabe dónde, forman el equipo también y hacen, bueno, pues esa hazaña. Pues algo muy parecido yo diría que es el Full Monty del 2019, una película que nos muestra que no existe una edad específica para hacer algo, realmente nosotros somos los que nos ponemos los topes, nosotros conforme van avanzando los años decidimos qué es lo que hacemos y lo que no hacemos, o lo que ya tal vez no podemos hacer. Y vaya que sí, es importante a veces el físico, digo, si quieres subir 10 veces el Everest cada mes, pues está medio complicado, pero creo yo que hay cosas muy sencillas y muy simples y muchos miedos que a veces tenemos y que por esa razón no podemos intentar ciertas cosas. Bueno, pues aquí justamente trata la vida de estos 8 hombres, los cuales se van dando cuenta que a lo mejor no están haciendo las cosas correctas en su vida y que necesitan un poquito de equipo, un poquito de amor y también un poquito de disciplina para entrar en no solo razón, sino también en encontrar esa parte de sus sueños perdida. Caray, una comedia ligera, bien estructurada, sobre todo en la construcción de la vida de cada uno de los personajes, el principal, digo, para qué les digo los nombres, la verdad es que no son muy conocidos aquí en Hollywood, pero son muy buenos actores franceses, yo los he visto en varias películas y francamente excelentes, el principal tiene un conflicto muy especial porque lleva ya dos años sin poder encontrar trabajo y bueno, su esposa sigue de alguna manera creyendo en él y eso es importante también durante toda la película y el desarrollo porque nos muestra que a pesar de los años, a pesar de las cosas, cuando tienes una persona que te quiere al lado tuyo, siempre va a confiar en ti y eso, y eso vaya, vaya, vale muchísimo más que cualquier cosa material en la vida. Buena cinematográficamente hablando, me gustó las cámaras, cómo tomaron la fotografía de cada uno de estos cuates cuando se meten a la piscina, cuando están entrenando, bueno, la verdad es que es muy chistosa la peli, el soundtrack es bastante divertido también, muy ochentero, digo, nada fuera de lo normal, un soundtrack ochentero bastante interesante y bueno, pues tenemos también un gran mensaje, como les digo, para personas que a lo mejor sientan que ya no pueden hacer ciertas cosas cuando tienen o cuando van ya en el cuarto piso, en el quinto o hasta en el sexto, como les comentaba, se la van a pasar muy bien, tiene un buen mensaje, de hecho también hay varias personas ahí jovencitas que tienen ciertos problemas y que se juntan con estos adultos para entrenarlos y vaya, que hacen pues toda una fiesta ahí para lograrlo. Una cosa muy interesante, eso sí que les comento, es que es difícil la convivencia entre todos, hay un gruñón, un cuate que es muy como tímido, otro que es muy inocente, otro que ya se la sabe de todas, todas y un viejo lobo de mar que todavía quiere ahí andar con las chavitas, y esto los hace tan diversos y tan interesantes que resulta padre ver cómo se pueden conjuntar en una sola piscina y a final de cuentas, pues ser todos iguales. Yo le voy a poner a esta película francesa que se estrena ya en todos los cines, un 8.5, 8.5 para esta peli, creo que me faltó el desarrollo de un personaje nada más que es como Arabus, es como Arabus que me hubiera gustado saber un poco más, y bueno tal vez alguna que otra cosita más dramática en ese aspecto, pero todo lo demás es genial, váyanla a ver con toda la familia, tiene un gran mensaje, y bueno pues ya está en cartelera. Bueno amigos, ahora les toca a ustedes recomendarme alguna película francesa que valga la pena, que esté chidita, o alguna película cómica con un buen mensaje, vale, háganlo ahí en los comentarios, a mí la verdad es que esta me gustó bastante, y bueno pues espero que a ustedes también les deje algo propositivo, ¿vale? Recuerden que me pueden encontrar directamente en las redes sociales, allá abajo les dejo todas mis redes sociales para que ustedes puedan pues obviamente escribirme, ganarse boletos para premieres y muchas otras cosas, esta fue una premier por parte de nuestros amigos de Cine Caníbal, es por eso que la tuvimos antes que nadie, y bueno pues también tenemos gameplays de videojuegos, estoy haciendo gameplays por ahí de las 8 o 9 de la noche, ahorita estoy jugando Resident Evil 2, y próximamente algunos clásicos interesantes, ¿vale? Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video si crees que a alguien más le puede servir esta reseña. Yo soy Inés, y nos vemos en el próximo review. Gracias.